Música Estamos de vuelta con más informaciones en Contacto Estudiantil En el Salón de Usos Múltiples Federico Núñez Corona de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano UNEFAM Se llevó a cabo una clase magistral titulada Venezuela frente al Nuevo Orden Mundial Dictada por el Dr. Daniel Stulín, escritor, investigador y ex agente de contraespionaje El acto estuvo presidido por el rector de esta casa de estudio, el general de división, Neryo Enrique Galván Méndez Quien resaltó que Trump es un prototipo para enfrentar esta crisis capitalista Asimismo que durante el acto se tuvo personal conocedor de esta temática Donde también se abarcó el tema de la criptomoneda, sus ventajas y desventajas Otra de las cosas que resaltó acá el Dr. Daniel Stulín durante su exposición Ante toda la comunidad educativa de nuestra Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Invitados especiales e integrantes igualmente de la Universidad Bolivariana de Venezuela Que han estado presentes acá en esta tarde Es que el principal peligro que hay es el tiempo Bien ha manifestado no es solamente el presidente Donald Trump Algunos líderes europeos, la comunidad europea, la Unión Europea Si no es el tiempo Se dice que Donald Trump es un prototipo creado Para enfrentar esta crisis capitalista en este momento histórico de la humanidad Y que se va a ir agravando Y propiamente le queda muy poco tiempo para resolver el plan que fue creado A dos años como era buscar el modelo alternativo a esta burbuja El modelo alternativo a esta economía Y que va en detrimento de un equilibrio económico mundial Seguidamente el doctor Daniel Stulín explicó que en la actualidad Se está viendo el desmontaje del sistema liberal financiero Y que se está creando un nuevo modelo con todas sus consecuencias políticas, económicas y sociales El proceso está en mesos en todos los países del mundo Y estamos viendo como varios bloques están posicionándose Para sacar el provecho de este ajuste geopolítico Por su parte, Carmen Zuleta, integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia TSJ, explicó que motivado a la visita del país de Stulín El TSJ programó una semana de actividades conjuntamente con la UNEFAM Donde se ve reflejada la expresión simbólica de la unión cívico-militar Dentro del proceso político que vive Venezuela La unión, digamos, representa el más alto nivel La justicia y la fuerza Es muy importante en estos momentos Donde Venezuela se debate en un contexto de, digamos, de asedio internacional Nosotros hemos querido, con motivo de esta programación y de la conferencia magistral Que presentó ayer el doctor Daniel Stulín Y hoy, en esta área académica Un poco conversar con el país Dialogar y decirle que estamos en la búsqueda Y en el camino certero de lograr el reconocimiento de Venezuela Con toda legitimidad que requiere su proyecto político constitucional De igual manera, vicerectorados de esta casa de estudio Dieron su punto de vista acerca de esta ponencia magistral Poderosamente me llamó la atención de todo lo dicho Que nos dejó un mensaje bastante subliminal Debemos buscar a nuestras propias culturas Debemos buscar a nuestros orígenes Y que aun cuando aparezca alarmante hoy en día De acuerdo a la situación que está viviendo el país Sobre los países vecinos Principalmente con Colombia Y entonces nos dijo algo Lo dijo ayer y lo repitió hoy De buscar el acercamiento Con el vecino, con Colombia Y pienso yo cuando habla de Colombia Habla del resto de América Latina Que fue el sueño realmente de Libertador Que fue el proyecto de Francisco de Miranda Hay algo esencial Que hay que prestar mucha atención En lo planteado en el discurso del exponente Y es los intereses El mundo se mueve sobre los intereses No se mueve sobre otra cosa No existen amigos No existen enemigos No existe nada de eso Cada quien va en base a sus intereses Para lograr sus objetivos Y en lo que él planteó Fue una posición clara, precisa Y que nosotros tenemos que entender eso No hay otra opción No podemos buscar otras alternativas Que no sean Denotar que la realidad del mundo Son los intereses Se repite parte de la historia Cuando vemos estos intereses extranjeros Que nos acechan Nos hace ver Y nos hace ilustrar El escenario actual Por el cual estamos pasando La patria grande Tradicionar esos sueños De aquel momento Del Congreso de Angostura En la actualidad Sería la destrucción Tenemos que seguir buscando la integración Pero independientemente de los intereses Que se oponen La integración tan interna Como en la patria grande Y continental Es importante destacar Que con esta actividad Se espera que los alumnos Invitados especiales Y personal de la UNEFAM Se creen conceptos verdaderos Sobre este tema Y en base a este año 2018 Se puedan ver resultados De las decisiones tomadas En base a lo que es El ámbito económico en el mundo Desde el Salón Aliprimera De la Universidad Nacional Politécnica De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana UNEFAM Se llevó a cabo Una conferencia Sobre la observación electoral Y las fortalezas Del sistema electoral venezolano Presidido por Asuntos Sociales Y Participación Ciudadana Se contó con la presencia De la rectora principal del CNE Tania D'Amelio Quien enfatizó la importancia De que los estudiantes Se familiaricen con el proceso La observación nacional Y la fortaleza De nuestro sistema electoral Por supuesto Buscamos que los estudiantes Se familiaricen con nuestro proceso Y además de eso Puedan entender El blindaje que tiene Nuestro sistema electoral venezolano Más de 17 auditorías La participación De las organizaciones Con fines políticos Pedro Contreras Integrante de la Organización de Proyecto Social Y Observador Nacional Destacó que el acompañamiento Que realizan Durante todo el proceso electoral Va desde el inicio previo De las auditorías Y conformación De la logística electoral Hasta los resultados De los escrutinios Para el proceso De observación electoral Nacional Somos parte De un voluntariado Nacional Que garantiza En los eventos electorales El acompañamiento Continuo De cada uno De los eventos Que conforman El proceso electoral Desde el inicio Previo De las auditorías Y la conformación De toda la logística Electoral Que una vez Culminado el proceso Podamos dar fe pública De que los resultados Son fidedignos Son confiables Son la expresión real De la decisión De los venezolanos Contreras recalcó Que la expresión Es de la soberanía La participación ciudadana Y de la democracia Participativa Para Contacto Estudiantil Betsabeo Viedo Así concluimos Otra emisión De Contacto Estudiantil No sin antes Recordarles Que puede seguirnos A través De nuestras redes sociales Ingresando a nuestro Portal web www.unefa.edu.be Darle me gusta A nuestra cuenta En Facebook Unefa Excelencia Educativa Seguirnos A través de nuestras Redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Como Arrobaunefapiso.be Y escribirnos A través de nuestro Correo electrónico Televisora.unefa Arroba gmail.com Soy Betsabeo Viedo Y será hasta Una próxima oportunidad A través de nuestras redes sociales